Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a ver las funcionalidades más importantes de Google Classroom. Accedemos a Classroom como todo el resto de las apps, desde los 9 íconos o también podríamos venir al navegador Chrome y tipear classroom.google.com y acceder desde allí. Vamos a ver en el caso de Classroom, la home page va a tener todas las clases de las que somos docentes. Como toda herramienta Google tiene el signo más, donde podremos crear una clase porque somos justamente docentes o unirnos a una clase de algún otro colega. En el menú lateral vamos a encontrar nuestras clases. Aquí también las tenemos por debajo. Todas las actividades pendientes de corrección y las clases archivadas. Estas clases archivadas son clases de semestres o años anteriores a las que podemos acceder, pero los alumnos no pueden verlas. En la tecla de la tuerca de configuración, como todo el resto de las herramientas Google vamos a poder definir algunas especificaciones para nuestras clases. Si queremos recibir notificaciones por correo electrónico, qué tipo de notificaciones queremos recibir o apagar. podemos arrancar con todas las notificaciones prendidas y luego ir apagando algunas. Podemos también tener notificaciones con respecto a las actividades de los alumnos. Y podemos modificar o editar el perfil de nuestro classroom, de nuestras clases. Si volvemos al menú y vamos a la home, vamos a volver al signo más y vamos a crear una clase que va a ser la clase de la certificación Educador Google 1, que es de TIC. Somos profesores de TIC y de esa sección. Una vez que creamos la clase con el signo más, lo que vamos a tener que hacer en primer lugar es invitar a los alumnos. Tenemos el código de la clase, cada código, cada clase tiene un código único y exclusivo a través del cual los alumnos pueden unirse. O podemos también, desde trabajo en clase, perdón, desde personas, invitar aquí, con el signo más, cada uno de los alumnos, tipiando todo su usuario de correo. Asimismo, podemos invitar profesores que pueden tener, como nosotros, la potestad de editar esta clase o materia. En la tuerca de configuración dentro de la clase, vamos a poder definir qué tipo de interacción vamos a permitirle a los alumnos. Si van a poder comentar y publicar, si solamente van a poder comentar o si solo los profesores van a poder comentar o publicar. Tal vez esta sea la opción inicial que nos convenga para que nos pongamos justamente cómodos con la herramienta. Y una vez que estemos cómodos, ya sí podemos abrir a que los alumnos puedan publicar y comentar. Vamos a guardar la configuración. Recuerden que siempre que se hace un cambio de configuración, hay que guardarlo. Una vez que hemos invitado a los alumnos, vamos a ir a la solapa de trabajo en clase. Y allí vamos a crear una tarea. En esta solapa vamos a poder crear tareas, impartir materiales, hacer preguntas a los alumnos y hacer incluso exámenes o tareas con un formulario, un cuestionario que se puede autocorregir. Vamos a impartir una tarea sencilla, el título va a ser vamos a conocernos y vamos a pedirle a cada alumno que pueda mirar el tutorial de presentaciones, ya hemos visto, presentaciones Google, y completar sus datos, completa tus datos personales. Y entonces vamos a agregar aquí desde Drive. Tenemos la opción de compartir desde Drive o de compartir desde un archivo que tengamos ya descargado en la computadora. También podemos compartir un enlace a cualquier sitio web. Puede ser una entrada de Wikipedia o incluso un video de YouTube. Si vamos a Google Drive, vamos a justamente buscar esta presentación, este archivo, le vamos a conocernos, lo vamos a agregar. Y aquí tenemos una funcionalidad muy importante de Classroom, que es la posibilidad de hacer una copia para cada alumno del material que estamos compartiendo para que cada uno lo pueda editar, dejar que los alumnos solamente vean los contenidos del archivo o permitir que todos los alumnos editen el mismo documento. Este es el caso, justamente, que queremos para esta presentación, donde cada cual va a poner su foto y contarle un poco al resto cuáles son sus intereses y cómo es su personalidad. Aquí podemos definir si esta tarea es para todos los alumnos o para un alumno en particular. Esto es muy bueno para alumnos que tienen que reforzar determinados temas. Es una, en este caso, una tarea sin calificación. Van a tener como fecha límite la semana siguiente. Y vamos a colocarle un tema a esta tarea. ¿Qué significa crear un tema? Significa ponerle una unidad temática para que todas las tareas estén asignadas, justamente esa unidad temática, y quede más ordenada la clase. Una vez que tenemos ya la tarea configurada, podemos asignarla en el momento o programarla. Vamos a asignarla y los alumnos, entonces, la van a recibir con una notificación en el correo, una notificación en Classroom, y nosotros vamos a ver la tarea que impartimos bajo la unidad de introducción a la materia. Fíjense que quedó aquí abajo y los alumnos van a poder verla y responderla desde su propio Classroom. Con esto terminamos y nos vemos en la próxima clase.